¿Qué onda amigos de YouTube? Otra vez más aquí en el mundo de los videojuegos Y bueno, aquí estamos haciendo el unboxing de este New Super Mario Bros 2 que me lo compre hoy Por la mañana y bueno Como no le hice subir nada, aquí les traigo el unboxing Pueden ver New Super Mario Bros 2 En la tapa, Nintendo 3DS Nintendo Network Aquí New Super Mario Bros 2 Y bueno, aquí las especificaciones Que viene con el juego, que es lo que trae Que es lo que no trae, las funciones y todo eso Bueno, vamos a proceder a abrirlo Vamos a sacarle el plástico Plástico protector O bueno, como quieran llamarlo Esto básicamente Lo único que hace es proteger el juego O sea, de las relajaduras Y esas cosas, cuando está en exposición Para la venta Pero después este plástico no sirve de nada Vamos a tratar de sacar Eso, está duro A ver, ya Estamos sacando todo el plástico que tiene Ya Ya este más Este plástico más listo No sale el plástico Aquí, aquí Ya, ya, ya Ya está Ya bueno Botamos esto a un lado Y aquí está el New Super Mario Bros 2 Vamos a proceder a abrirlo Y bueno Aquí lo que podemos observar Es el juego Y aquí los manuales Guía de acción Como ven acá Vamos a abrirla Para que vean Que es lo que tiene Básicamente los movimientos base del juego Aquí los juegos que Nintendo te recomienda Comprártelos Voy a voltear esto Para que no vean el código Los juegos que Nintendo te recomienda Las aplicaciones que te descargues De la Nintendo Shop Y todo Todo ese Todo ese lío De propaganda Y bueno Aquí está Lo del Club Nintendo Para registrar Y bueno Aquí está el código Para que no lo vean Y de todas formas Voy a registrar esto Antes de subir este video Aquí bueno Es Básicamente Manuales Manuales Y más manuales Y el código A ver Vamos a colocarlo Como estaba Y bueno Yo creo que Para mañana O para hoy mismo Vamos a hacer Un review O algo por el estilo Un gameplay De esto Con mi Nintendo 3DS Obviamente Porque este juego Es para 3DS Así que Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Comenten Recomiendenos Y bueno Yo me despido